Así es que MOL Aventura Santanita se está vistiendo de gala celebrando la Navidad para todos ustedes y lo único que queremos es que ustedes se diviertan así es que vamos a celebrar esta Navidad ¡Navidad! 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 Todos a reír y cantar ¡Navidad! ¡Navidad! El mundo se llena de paz ¡Navidad! ¡Navidad! Porque llegó la Navidad ¡Navidad! 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 Una canción bailando y cantando hay celebración en la Navidad al bolito de Navidad todo juntos decorarán ¡Navidad! De nada, los hombres o las mujeres ¡Navidad! ¡Vamos a ver cómo está hablando los míos! ¡Apúganme! Manio de chocolate boca de bombón ojos de gomita y te palmito el corazón Había una ratona pequeña juguetona dejando comerme a mí el brazo te quedó así así, así, así Brazo doblado Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Mami Voy a decir que te quiero Fuerte Suavecito, suavecito La gallina No se oye Tu reina ¿Qué pasó? Está loca de verdad Fuerte La gallina Otra vez Tu reina ¿Cómo? Está loca de verdad Todo junto En la ballina Tu reina Y Un, dos, tres Mami Esa Y va Hola, don Pepito Hola, don José Pasaste ya por casa Con casa, yo, José Allá en mi rancho bonito Acá siendo un barranito Y cuando la mira llegar Que bonito Marranito Primero lo nuestro Y después el resto Vengo de las alturas De donde brilla el sol Vengo de las alturas De donde brilla el sol Y con la nariz Tirando de primero Fue Rodolfo Sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Dámela ¡Ajá! Dámela, 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 dámela 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 ¡Juégala! ¡Pásala el mundo! ¡Vamos! Navidad, navidad, loca navidad Fuerte No hay canción tan bella Como tu canción No hay canción tan bella ¡Vamos!